Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Hablan Las Paredes por Globovisión. Un placer saludarles. Es un honor, como siempre decimos, que nos permitan entrar en sus hogares y conversar de varias cositas, temas de interés, temas que llaman la atención, que muchas veces son tabú, pero que nosotros hacemos, como literalmente decimos, que hablen las paredes. Hoy vamos a estar hablando de las enfermedades de transmisión sexual. Hemos conversado en anteriores oportunidades sobre lo que es el VIH, también sobre lo que es el VPH, pero hoy vamos a abordar las más comunes, las más frecuentes enfermedades de transmisión sexual. Con nosotros está la doctora Adaisa Figueredo. La doctora Figueredo es infectóloga. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, un placer. Bien, gracias. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes? Bueno, en general, las enfermedades de transmisión sexual se podrían dividir desde el punto de vista de los agentes que las ocasionan en virales y bacterianas. Y las más comunes son las virales, en realidad. El herpes lideriza las enfermedades de transmisión sexual en casi todos los grupos de edad. El VPH que usted lo nombró, ya lo discutieron aquí, es una de ellas también. Es viral. La hepatitis B, que muchas personas no la relacionan con una enfermedad de transmisión sexual, en realidad es muy común. Las personas que viven en el mundo con hepatitis B, incluso en Venezuela y países de América Latina, es un grupo muy importante de personas y es una enfermedad de transmisión sexual. Eso de verdad no me lo imaginaba yo y creo que la mitad de las personas que están viendo el programa tampoco. La hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual. Sí, la hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual y es 100% prevenible con la vacuna. De hecho, la vacuna de la hepatitis B forma parte de los esquemas de vacunación que deben colocarse a los niños desde la edad escolar. Igual que la hepatitis A. Justamente, pero es muy importante saber eso y es muy importante que los adultos que no han tenido hepatitis B sepan que es una enfermedad de transmisión sexual que se puede prevenir con una vacuna. Que en el adulto existe y está aquí en Venezuela y que es importante saber eso. Es importante. Y luego entonces entre las enfermedades de transmisión sexual, bacterianas ya, bueno virales por supuesto está el VIH, el BPH que este ya lo nombró y entre las enfermedades bacterianas la gonorrea y la clamidia que son las más importantes. Vamos a quedarnos un ratito quizás en este caso las virales. ¿Cómo se contrae el herpes por ejemplo? Pues netamente por el contacto sexual. En ocasiones la persona puede tener una lesión visible en los genitales y a través de ese contacto directamente la persona se contagia cuando hay una enfermedad ulcerativa de los genitales. Sin embargo, un porcentaje muy muy grande de pacientes, yo diría que más del 80% se libera virus continuamente en las secreciones genitales, en la vagina o especialmente en la vagina sin que haya una lesión evidente. Y entonces durante las relaciones sexuales en el contacto directo con ese con ese agente, con ese virus que se está liberando continuamente a través de esas secreciones ocurre el contagio. ¿Puede una madre infectada con herpes al dar a luz infectar también a su bebé? Claro, porque esa liberación de virus ocurre continuamente, como le digo, sin que haya una lesión y una indicación, por ejemplo, de cesárea podría ser que la mamá hubiese durante el embarazo tenido un episodio de herpes genital en el último trimestre del embarazo. ¿El herpes se cura, se trata? No, los virus herpes tienen una característica que es la latencia y la cronicidad. Son dos características que definen a la familia. Están todo el tiempo allí, esta parte que estamos hablando, que es lo que constituye uno de los principales factores por los cuales es una de las primeras enfermedades de transmisión sexual a nivel mundial. ¿Y la cronicidad? Y la cronicidad porque no se cura. Y porque no existe un momento en que ese virus no esté expresado. Siempre va a estar presente. Siempre va a estar ahí. Independientemente esté manifestado o no. Es así, es así. Y de hecho es algo que hace muy difícil el control de esa enfermedad. Y por eso, bueno, se dice que en este momento podría estarse infectando alrededor de 4 millones diarias de personas en el mundo de herpes. Y las estadísticas son muy, muy elevadas. ¿La vida sexual? El virus herpes se divide en dos tipos. En dos tipos de herpes. El virus herpes 1 y el 2. Y el herpes 1 es el que afecta, es difícil separarlo hoy en día, esa enfermedad, porque el virus 1 se dice más acerca de la parte labial, con recurrencias menos intensas y menos frecuentes. A diferencia del herpes, virus tipo 2, que afecta más los genitales y que tiene una característica de un poquito más de severidad, recurrencia, frecuencia de las lesiones, etcétera, etcétera. Pero a veces es difícil diferenciar en áreas porque cada vez es más frecuente que las personas tengan sexo oral, sobre todo los adolescentes, cada vez tienen ese tipo de prácticas. Y es una práctica que se viene relacionando con aquello de tener un sexo seguro y entonces no se tienen relaciones genitales, sino orales, pero de todas maneras pues existe el contagio. Vamos a hacer un corte. En la próxima parte, ¿cómo? Antes de abordar ya quizás las otras enfermedades de las cuales ya usted también hizo mención. ¿Cómo puede tener una persona que ya padece la enfermedad una vida sexual plena? Ya sea bien con el uso de preservativos, etcétera, con una comunicación, me imagino, con su pareja, etcétera. Ya venimos con esto y más. Estos son Hablan las Paredes por Glovisión. Usted no se vaya, ya estamos de vuelta. Continuamos llevándoles mucho más a Hablan las Paredes por Glovisión. Hoy estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, tanto las virales como las bacterianas. Estamos abordando entonces el caso en particular del herpes. ¿Cómo aquella persona que ya sabe, ya tiene, pues, es obvio, quizás ya tenga un episodio, ya se le hizo, ya se le manifestó el herpes, puede tener una vida sexual segura? Realmente, una vez que la persona se diagnostica con esta enfermedad, es algo que le cambia la vida, ¿no? Y en verdad es algo difícil de manejar, especialmente personas que teniendo ese tipo de problema, no saben cómo enfrentarlo con su pareja, o personas que, bueno, piensan que esto les puede traer una serie de dificultades para relacionarse desde el punto de vista sexual con otros, o tener hijos, hijos que no se enfermen. Constituye un problema que a veces supera a mi área, ¿no? Como infectólogo, en ocasiones es necesario referir a las personas, a consejeros, personas que puedan conversar con ellos y poderlos llevar, pero sin embargo, desde el punto de vista estrictamente de mi área, de transmisibilidad y todo, la recomendación sería, en personas que tengan muchísimos episodios al año, más de seis episodios al año, usar medicamentos antivirales de manera continuada para tratar de reprimir esos episodios lo mayor, lo más que se pueda, para que puedan tener una vida sexual más apropiada. El resto del tiempo hay que recomendarles que, aunque no tengas lesiones, siempre puedes estar transmitiendo la enfermedad, que utilicen en el mayor tiempo posible preservativos, para no infectar a las otras parejas. Las relaciones también son importantes decirlo, deben hacerse con un número restringido de parejas. La salud sexual empieza... No ser promiscuo. Sí, por no ser promiscuo, exactamente. Y bueno, valdría la pena revisar siempre a la pareja, ver si esta persona también está enfermo. En los hombres es más evidente que se den cuenta de que están enfermos. Las mujeres a veces están enfermas, no lo saben. Entonces, a veces las mujeres creen que tienen una irritación, que tienen un honguito, les arde, les molesta y no se han dado cuenta, tienen un herpes genital. Entonces, eso todo requiere la evaluación por el médico y, bueno, mucha consejería. Claro. Ya para ir terminando con este tipo de enfermedades, la hepatitis B, entiendo que no se manifiesta, entiendo que su sintomatología es prácticamente silente. Pero aquella persona que tiene hepatitis B está literalmente, pues, contagiando a todas aquellas personas con las que tiene encuentros sexuales. Bueno, no todos, ¿no? Pero la hepatitis B es una enfermedad que tiene un rango amplio de manifestaciones. Un porcentaje, afortunadamente, pequeño de pacientes que hacen una infección por hepatitis B, luego quedan crónicamente enfermos por el virus de la hepatitis B. La mayoría de las personas que hacen una infección por hepatitis B, su inmunidad autocontrola ese proceso y se curan. Ok. Sufren la enfermedad, algunos con más síntomas, otros con menos síntomas de los que podemos esperar, porque no todas las personas se ponen amarillos, no todas las personas se les inflama el hígado. Algunos pasan como una simple gripe y no se dieron cuenta y les dio hepatitis B. Pero solo un pequeño porcentaje de ellos queda crónicamente enfermo. Se llama hepatitis B crónica. La forma activa de esa enfermedad es la que puede transmitir la infección. La buena noticia es que hay una vacuna que se debería colocar. Y hay tratamiento para la hepatitis crónica activa. Hoy en día existen medicamentos en Venezuela y en el mundo para el tratamiento de la hepatitis crónica. Lo que nos podría interesar en este momento el público que esté enterado de esto es que es una enfermedad que muchas personas no saben que la tienen. Entonces, vale la pena hacerse unos estudios de hepatitis B para ver si lo tuvieron y si no, vacunarse. Claro, así de fácil. Hablemos ya quizás de las más famosas, ¿ok? Gonorrea, sífilis. ¿Qué son? ¿Cómo se transmiten? Bueno, la gonorrea y la sífilis se transmiten directamente por el contacto también con secreciones de personas que estén infectadas en ese momento. La sífilis, la forma de contagio principal aguda es el cháncoro. El cháncoro es una úlcera y en esa úlcera hay cantidad enorme de treponema pálido. Y el contacto con esa úlcera puede efectivamente transmitir la infección. ¿Cómo es esa úlcera? Es una úlcera única, no dolorosa, de bordes bien definidos y que no tiene secreción, o sea, es muy limpia. Ok. Se ve con un ojito de pollo, por decir. Ok. ¿Ubicada en el área genital? Ubicado en el área genital, generalmente, pero en toda el área. Puede estar en el escroto, puede estar en la vulva, en alguna parte localizada en algún área genital. Pero es una única lesión. Generalmente es una única lesión, a diferencia del herpes, que son varias lesiones y que son más dolorosas, es diferente, muy diferente. Ok. ¿Se puede confundir esa lesión de la sífilis con qué? Mira, el que la sabe reconocer es difícil que se confunda, porque es muy característica la lesión del chancro sifilítico. Así tal cual. O sea, que hay personas que dicen, no, es una quemadita que me di con algo, no, nada por el estilo. Lo que más ocurre es que como no duele y cura sola, porque a la larga se cura, porque la sífilis tiene todas esas etapas, ¿no? La etapa aguda es el chancro, pero luego el chancro cede y después la persona queda con esa infección y a lo largo de los años es una enfermedad que puede afectar el corazón, que puede afectar el cerebro, que puede afectar diferentes órganos, es una enfermedad que se puede transmitir también de la madre al niño cuando no se ha tratado. Es una enfermedad que ya no, pero en una época cuando no se tenían tantos cuidados con las transfusiones, también podía ser un agente infeccioso a través de transfusiones infectadas, sangre infectada que fuera transfundida. Pero solamente a través de ese contacto, una persona que utiliza un jabón no va a contagiar al autor. No, no, en realidad no, tiene que ser contacto directo, ya sea con ese chancro o a través de la sangre o por relaciones sexuales así vigorosas, o en una etapa de la sífilis en donde hay lesiones en la piel y se llama, es la llamada sífilis secundaria, en donde hay unas lesiones en piel que parecieran como una alergia, pero no lo son. Cuando uno ve pacientes así, se da cuenta que podría tener sífilis, haces el VRL y lo tiene positivo. Doctora, tenemos que hacer la segunda pausa. Al volver ya estaremos hablando entonces de la gonorrea, de los tratamientos y cualquier otra cosa que usted tenga bien, pues incluir en la conversación. Ya venimos con más, esto es Hala en las Paredes por Glovisión, usted no se vaya. Parte final de este espacio en la noche de hoy, enfermedades de transmisión sexual, nos acompaña la doctora Adaisa Figueredo, ella es el médico infectólogo. Hablemos ahora de la gonorrea. La gonorrea es producida por la Neisseria gonorrea, es una bacteria, una bacteria que últimamente ha tenido un resurgimiento a nivel mundial con problemas importantes de resistencia a múltiples antibióticos. Incluso, no aquí aún, afortunadamente, pero se ha descrito una cepa de esta bacteria bastante resistente a la mayoría de los antibióticos, lo cual la hace de muy difícil tratamiento, sí. Y a un problema epidemiológico a nivel mundial bastante importante. ¿En qué zonas en particular está...? En la India, en la zona de Asia, en esa zona donde las enfermedades de transmisión sexual, Tailandia, ese tipo de países en donde realmente hay problemas de control epidemiológico importantes de esas enfermedades. ¿Cómo sé que la tengo? Es mucho más fácil de diagnosticar que otras enfermedades. En general hay un flujo en la mujer o una secreción uretral espesa, purulenta, hay ardor, hay molestias importantes. ¿Mal olor? Es muy fácil de reconocer. No, no, no es tanto el mal olor, sino el aspecto purulento. Hay un goteo matinal importante en el hombre y en la mujer, hay un flujo importante que es evidente y la persona busca atención por esta causa. Claro. Usualmente el periodo de incubación es corto, alrededor de cinco días, después de una relación sexual con la persona infectada y empiezan esos síntomas a producirse rápidamente. El diagnóstico es muy fácil también, se hace un extendido de esa secreción en una lámina que vemos en el microscopio y podemos identificar rápidamente la bacteria que está ocasionando el problema y hay que hacer cultivo. Anteriormente no era tan importante el cultivo, pero ahora sí por este tema de la resistencia bacteriana. Y entonces es necesario para eso tomar el cultivo y poder identificar también. ¿Cómo es su tratamiento? El tratamiento es con antibióticos, en este caso inyectados intramusculares. Anteriormente podíamos tratar con antibióticos por vía oral, pero ya la resistencia no lo permite. No lo permite. Sin embargo, actualmente se dispone de medicamentos, cefalosporinas, un antibiótico que se llama ceftriaxones, que puede efectivamente tratar a la mayoría de los casos siempre y cuando no sean resistentes. ¿Y se cura? Y se cura, es una enfermedad completamente curable, no tiene las características que tienen otras enfermedades que pueden ser crónicas o recurrentes, sino que se cura. No deja inmunidad, la persona se puede infectar nuevamente. Se puede infectar nuevamente. Sí, entonces, y bueno, en la mujer, lamentablemente, tiene como secuelas esterilidad. Cuando se produce enfermedad inflamatoria pélvica, se obstruyen las trompas, luego deja ese tipo de secuelas. ¿Después del tratamiento puede volver a una vida sexual normal? Sí, por supuesto, siempre cuidándose de tener un sexo más seguro, obviamente. Y además, las enfermedades de transmisión sexual van juntas, entonces no es infrecuente que pueda ver un paciente en la consulta, porque consultó ahora por un herpes, luego por una gonorrea y después por un sida. Claro, así puede ocurrir perfectamente. Y justamente quizás de la conclusión, a la cual no vamos a llegar todavía, que tiene que ver con la prevención y el respeto justamente a tu vida sexual como tal. No sé si culturalmente, doctora, hay enfermedades más comunes en algunos países que en otros. Ya estaba hablando, por ejemplo, del cuido o de las prácticas sexuales que se pueden tener en otros países. En Venezuela son mucho más frecuentes lo que puede ser la gonorrea, lo que puede ser la sífilis, lo que puede ser, no sé, el mismo herpes que en otros países, o no. No, de verdad que creo que, primero que no se conocen bien las estadísticas aquí de eso, podría llegarse un acercamiento en algunas unidades de transmisión sexual en donde lleven estadísticas al respecto. Sin embargo, siempre las enfermedades virales son las más comunes y luego le siguen estas enfermedades de tipo bacteriano. Pero no creo que la epidemiología sea muy diferente entre Venezuela, en Suiza o en la India. No, de verdad que es algo que realmente, de la cintura para abajo. Sí, que eso puede pasar. A ver, cuénteme ya manera de conclusión, ¿qué le recomendaríamos entonces a quienes nos están viendo ahora? Sí. Bueno, la mejor recomendación que yo podría hacer es, en primer término, tener una vida sexual segura. El uso de preservativos nos protege frente a ciertas enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, no frente al 100% de esas enfermedades, tener en lo posible un número limitado de parejas y tener relaciones sexuales de forma segura frente a este tipo de enfermedades es algo que nos puede proteger efectivamente. Bien, muchísimas gracias a la doctora Adaisa Figueredo, médico infectólogo. ¿Cuántas veces te has dicho tú esta frase, a mí no me va a pasar, eso le pasa a los otros, pero a mí no? Bueno, ¿cuántos de aquellos que pensaban de esa manera están hoy contagiados y quizás, para ser un poco más dramático, ya no están acá? Puede pasar, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, y mucho más si tienes una vida sexual promiscua. Si eres de aquellas personas que tienen más de una pareja, pues deberías cuidarte, tanto por ti como por esas otras personas que también tú invitas a formar parte de tu historia sexual. Esa es quizás la principal recomendación que podemos dejarles para ustedes esta noche. Las enfermedades de transmisión sexual existen, están ahí, tienen siglos con nosotros. Lo bueno es que ya la medicina nos ha dado a nosotros herramientas justamente para prevenirlas y para tratarlas. No formes parte de la estadística. Si eres responsable sexualmente, seguro puedes tener también una vida sexual muy plena. Hasta acá hablan las paredes esta noche. Se me cuidan mucho y como siempre les decimos, que tengan muy buen sexo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!